¿Qué haces aquí? Se están haciendo ONGs en todas partes, debido a la migración de toda nuestra juventud, de exalumnos. El caso de Beto, que está en la ONG Buenos Aires, Carlos y Julio, que están en la ONG Santiago, hay una ONG en Madrid. Y creemos, bueno, tenemos que adaptarnos a las situaciones de cada país. Ahora la situación de Venezuela es la gran migración que hay para todas partes. Yo creo que los lazos en América Latina cada día se están haciendo mayores a través de espacios no convencionales o espacios de la periferia. Y no justamente de la oficialidad, sino espacios que se están autogestionando o financiados por el Estado, pero que el financiamiento no es el que determina la programación de los espacios. De ahí que crear esas redes me parece que es fundamental. En toda América Latina, el caso por lo menos en Buenos Aires, está Espacio Sur, que a su vez apoya a la ONG Buenos Aires. Aquí estamos trabajando con Espacio O, con la gente de La Perrera. O sea, hay una cantidad de espacios donde uno se identifica de nuevas maneras de organizarse al margen de la oficialidad. Porque definitivamente el Estado puede apoyar, pero el Estado no está en capacidad de solucionar las cosas porque no tiene. O sea, las instituciones yo creo que están sencillamente desbocadas en todas partes del mundo y no están en capacidad de captar eso que está pasando en la calle. Y yo creo que estos espacios justamente, primero uno se siente como agilado, como que si estuviera solo, pero se da cuenta que tanto en los países hay espacios que se están creando de este tipo, tanto en toda América Latina y el mundo. Y la idea es crear como redes, redes de apoyo para crear programaciones paralelas a la oficialidad. Y yo creo que por esa periferia es donde yo creo que están las cosas más interesantes en este momento. O sea, aspectos de solidaridad, aspectos de relaciones mucho más horizontales, donde a su vez esos espacios tienen funciones de formación, de formar a todos esos vicerritos que están por todas partes, que se sienten identificados con estos espacios y no se sienten identificados con los espacios institucionales. Entonces yo creo que todas esas minorías se están reagrupando y yo estoy convencido que la mayoría es simplemente la sumatoria de todas esas minorías. Evidentemente las instituciones tratan de uniformizar y yo creo que justamente lo que está planteado es la variedad, la diversidad, tanto sexual, intelectual, particular, y saber canalizar, no canalizar, sino ser como una caja de resonancia de esa diversidad. Yo creo que eso para mí es fundamental, crear nuevas formas de relación, nuevas formas de transmitir el pensamiento, nuevas formas de hacer circular las imágenes que generamos, porque tanto los museos como las galerías, yo creo que se han quedado atrás, o sea, son como las iglesias. Entonces están solas, la gente solamente va para allá en los momentos de las inauguraciones a tomarse un vinito, a hacer relaciones públicas y después la gente no regresa a sus espacios. Entonces hay que crear espacios donde pasen cosas, espacios que sean como casas, que tengan esa calidad del hogar y donde se respete esa diversidad que yo creo que cada día cada día nos sentimos menos identificados con las opciones que te da el Estado y el poder, que definitivamente lo que hace es castrar el aspecto individual. Y un poco la idea de Chile es eso, o sea, venir a conformar focos de resistencia cultural frente a la cultura oficial. ¿Habrá esto de una especie de cultura oficial de la imagen? Totalmente, yo creo que hay una dictadura... ¿Qué es esto? Esto es una revista que sacaron aquí en Chile, primera vez que me sacan una revista así, y en este caso, es donde yo creo, si tú sabes usar también ciertos financiamientos y donde no te censuren el contenido, yo creo que es importante. Yo creo que no puede ser tan así, tan purista. Si uno sabe usar ciertos financiamientos para que no te censuren y que no intervengan en los contenidos, es válido, sabiendo sobre todo en la parte de contenido, o sea, hacer circular lo que la oficialidad no haría circular. Este es un trabajo que yo hice hace años, que bueno, por supuesto, yo creo que las imágenes son el reflejo de la situación de donde cada quien vive. Esta serie de pensamiento único es una serie de fotografías donde yo denuncio el problema de la dictadura que vive mi país a través de Máscaras de Chávez, donde el pensamiento único se ha ido radicalizando cada vez más, y la gente tiene Máscaras de Chávez, como decía, todos somos Chávez, bueno, después que se murió sigue la imagen insistente de los ojitos de Chávez en todas partes, y esa cosa es el pensamiento único, donde yo tengo la razón y más nadie tiene derecho a opinar de manera diferente. Cuando entraste acá y pasaste por D21, te encontraste con la obra de Carlos Gallardo. Sí, me encantó la obra de Carlos Gallardo, además le veo una gran similitud al trabajo que se hizo en el techo de la ballena en Venezuela, cuando había muchísima represión que hizo Carlos Contramaestre, que era el homenaje a la necrofilia. Ahí es donde yo veo que en el arte latinoamericano hay una sincronicidad. Todo lo que se sabe no es lo que es. La historia evidentemente está parcializada, obras como la de él, como el techo de la ballena, sencillamente la oficialidad trata como de apartarle, eso no existe. Y me encanta esa relectura del pasado de una manera crítica. A mí esa obra me parece fantástica, me impresiona que no sea una obra fundamental en el arte chileno. Es que es una obra fundamental, pero poco conocida. Exactamente. Hay cosas que son fundamentales y que prácticamente no se conocen. Y uno de los grandes asuntos ha sido justamente reponerla en circulación. En este momento hay también una exposición en la galería de Isabel Aninat, donde se exhibe la obra de Elías Adasme, que es del año 81, 82 también. Es decir que hay un interés por releer, releer unas obras que han sido significativas, pero que han sido invisibilizadas. Eso ha sido importante. Pero lo que yo deseaba preguntarte era sobre tu trabajo. ¿Qué estás haciendo ahora en Santiago? ¿Un seminario? Mira, yo estoy haciendo una serie de talleres, en diferentes partes, con diferentes colectivos. Acabamos de terminar una con el colectivo La Revuelta, que dirige Sumico Muray, que el taller se llama Sueños Húmedos. Es trabajar sobre el problema de la sexualidad. Y más en este momento en Chile, donde hay todo ese problema del acoso sexual, y eso yo creo que es fundamental. Y además, estoy haciendo como un balance. Yo hace como ocho años hice aquí un taller que se llamó El Claustro, un claustro que se hizo en Valparaíso. Es interesante regresar ocho años después, ver tus exalumnos y tener continuidad con esos alumnos. Porque yo creo que cuando uno hace talleres, el problema es que yo creo que los talleres también, igual que los encuentros, se han ido burocratizando y se hacen por hacer y se van acumulando encuentros sobre encuentros, talleres por talleres, la gente acumula los papelitos que hizo talleres. Pero yo creo que de eso no se trata. Lo ideal en la parte de educación y en los talleres estos es que haya continuidad, o sea, seguimiento de los trabajos. Yo creo que a veces el Estado invierte mucho en fuegos artificiales, en encuentros y eso, pero no están haciendo un balance de qué está quedando de esos encuentros. Estos talleres son talleres que le llega a la gente, como yo siempre digo en mis talleres. A mí lo que me interesa es qué pasa detrás de los ojos de mis talleristas. Si tú no llegas detrás de los ojos, no le llegas a cosas así, si tú haces un taller conmigo, en la noche no duermes. Si duermes, el taller no funcionó. O sea, yo creo que también los talleres se han burocratizado, o sea, simplemente se hace un pensum, se dan clases. No, yo creo que los talleres tienen que ser una inversión a futuro. A mí me encantaría, yo, bueno, estamos en el 2018, regresar en el 2028 y saber qué pasó con todos esos talleristas con que yo di clases. Porque dar un taller es invertir a futuro, es sembrar posibilidades o nuevas posibilidades de expresión en los talleristas. Y entonces, ahora me voy para Atacama, me voy para Atacama mañana, entonces los talleres fuera de Santiago, descentralizar un poco el conocimiento, pero continuidad, o sea, talleres que no tengan continuidad no tienen ningún sentido. Y crear ya lazo, o sea, una cosa que ha sido extraordinaria en estos ocho años, de los que hicieron el claustro de Valparaíso, dos personas han ido a la ONG Caracas, ahí es donde empezamos, ahí es donde sigue la formación. Porque entonces, van para Caracas, de repente empiezan a circular a Buenos Aires, o sea, el conocimiento se da con el viaje. Yo creo que hay que invertir en la interrelación. Los viajes no pueden ser simplemente para hacer turismo cultural, o sino para crear redes entre la gente, y yo estoy convencido que eso tiene un valor de formación extraordinario. O sea, muchas publicaciones, poco contenido. Eso también es una cosa que hay que balance. Los libros que se están publicando, cómo están circulando, el problema de la circulación, o sea, hay que hacerse una cantidad de preguntas. Yo creo que a veces el Estado financia, 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 pero no hace un balance del resultado objetivo, porque es una especie, toda la parte cultural del Estado, es una especie de cosa paternalista que tiene un espíritu de culpabilidad. O sea, los intelectuales son unos incomprendidos, entonces el Estado tiene que acobijarlo. No, hay que exigir, hay que exigir a que se balance. ¿Qué pasó con las inversiones culturales que hace el Estado? ¿Qué resultados objetivos? Y hay sistemas de medición que uno lo ve, pero ser mucho más crítico. Yo creo que el problema de la burocratización del Estado, o sea, empieza a ser una especie de mal neuronal. O sea, simplemente el balance es estadística, informe, un papeleo innecesario, o sea, pero se están olvidando del contenido del hecho cultural. Oye, pero hace 10 años tú no solamente estuviste en Valparaíso. No, yo estuve, después también regresé al Parque Cultural de Valparaíso e hice otro taller. O sea, yo tengo ya como 10 años viniendo a Chile. Yo llegué por primera vez, después de haber vivido aquí cuando era niño, del 67 al 68, yo regresé a Chile realmente con la Trinal de Chile. Con un trabajo también que me encantó que hice con Andrea Gosch en los sectores Mapuche, de hacer núcleos de formación fotográfico en los sectores Mapuche. Y también de eso hay continuidad. O sea, es lo mismo. ¿Qué pasó con la Trinal de Chile? Balance. O sea, y hacemos Roma, y hacemos Trinales, Cuatrienales, y Salones. Pero, coño, tiene que haber mecanismo de continuidad. El Estado no puede estar invirtiendo si no hay resultados. Y, te digo, todo ese trabajo con los sectores Mapuche, tanto de Santiago como de Interior, eso sigue. O sea, ahí se llegó a una cosa en concreto. Y no es una cosa estalinista, pero sí tiene que haber balance de resultados. O sea, no estadística, informes, papeleo. Coño, en eso se va toda la energía. O sea, tenemos que medir cómo los individuos cambian. O sea, qué generaciones estamos formando, quiénes quedan de esas generaciones, qué herramientas le tenemos que dar a esas generaciones. O sea, menos papeleo y más contenido. Es lo que a mí me parece que es importante. Y en ese menos papeleo o más contenido, por ejemplo, ¿qué me podrías decir de estas primeras imágenes de tu libro? Mira, hay una cosa muy bonita en este libro, el hecho de estar en Chile. Las primeras imágenes que yo publico en este libro fueron hechas aquí en Santiago de Chile en 1968. Cuando yo era todavía un niño, y yo estoy muy ligado a Santiago. Yo cuando estuve en el 68, toda la época preallendista, había todo un movimiento cultural muy grande, y estas son imágenes que yo hice en Chile. O sea, yo estoy ligado a Chile por haber conocido y haber estado muy cercano a Nicanor Parra. Eso te marca, eso te marca para toda la vida. Entonces, y ahí es donde digo, bueno, este es mi primer libro. Yo tengo 66 años y es mi primer libro. ¿Cuál es el apuro en publicar? ¿Cuál es el apuro de exponer por exponer? Yo creo que la cosa se va invirtiendo. O sea, es como si una persona dice, bueno, es que a mí nunca me han publicado. ¿Y por qué no me publican? Y dice, bueno, también dame el libro. Ah, que no lo he escrito. Coño, primero hay que escribir el libro para después ser publicado. Primero hay que tener obra para exponer o para hacer un libro. O sea, aquí a nivel mundial se está invirtiendo el valor de las exposiciones y las publicaciones. Tiene que haber más trabajos de taller, trabajos de continuidad, o sea, trabajos de permanencia. Yo creo que a nivel mundial hay una gran superficialidad del hecho cultural. O sea, nos quedamos en la superficie, en la forma, y no vamos al contenido investigativo y de aporte real de la obra. O sea, las obras fotográficas no pueden ser hechos decorativos para decorar casas. Y yo creo que tienen que ser, o sea, por eso yo mismo me defino como hacedor de imágenes. O sea, uno tiene que ser como el trovador que está haciendo las imágenes de una época, de una u otra manera. Una observación simplemente, en estos días he visto muchos vídeos de argentinos sobre, no digo argentinos porque me tocó, es decir, una cosa, sobre el arte abstracto venezolano. Entonces, una cosa que parecía broma también, y broma en el análisis historiográfico, es como un arte neutro, un arte que corresponde al auge de esa oligarquía, todo lo que podemos imaginar en relación a esa construcción de neutralidad y a las críticas que hacía Marta Trava al arte venezolano. Entonces, tu trabajo es completamente no abstracto. No abstracto y forzado, es decir, de un barroquismo barroco, o sea, un manierismo fotográfico que desafía las leyes de la fotografía publicitaria, pensando en la historia venezolana también de la imagen, la construcción de esa noción de mi universo, que contrasta con todo también. Es decir, has asumido una manera de abordar ese contraste introduciendo la imagen sucia. Es decir, respecto de ese pasado abstracto que se valoriza mucho del arte venezolano, tú introduces la cochinada. No solamente la imagen del cochino, del cerdo, sino, claro, como la cernificación de la fotografía. ¿Cómo, digamos, cómo eso se construye en tu trabajo como estrategia global ya? Mire, yo creo que en Venezuela en particular existió una, o existe una dictadura de la abstracción, una dictadura del formalismo y del cinetismo como tal, donde la fractura, el error, era una cosa así, o sea, nos ubicamos a nivel de una acusión internacional y había una negación al error, a la fractura, a la cochinada. Y yo creo que justamente cuando uno trata de romper una tradición que en Venezuela estaba ya como instaurada, como la dictadura del abstraccionismo, la dictadura del cinetismo. Además, yo vengo de la militancia de izquierda, donde había también la dictadura del instante decisivo, la fotografía en blanco y negro, la composición impecable, el negativo completo, y yo empiezo a trabajar en color y a dejar que el error y las heridas aparezcan. O sea, es como una especie de reacción alérgica al formalismo. O sea, donde hay elementos de cultura popular pero como fractura, o sea, lo sucio, lo fracturado, la no composición, y es una especie de reacción generacional a esa dictadura. El derecho a expresar lo que yo quiera expresar sin calarme en esas dictaduras y de tradiciones de un país. Y dejar de llevar por esa nueva posibilidad de ver la realidad, o sea, a través de la metáfora. O sea, la puesta en escena aporta, o sea, cuando yo empecé a trabajar en color, era casi que el que trabajaba en color era un traidor que estaba haciendo trabajo comercial. Yo empecé a trabajar en color, empecé a trabajar sobre la realidad, el arte bufo, la estética de lo feo. O sea, te da una nueva apertura de ver América Latina a través del barroquismo. Un país como Venezuela, donde el chip de Venezuela marca una estética así, pero total, o sea, de la belleza. Entonces, el derecho a que los gorditos estemos en escena, lo grotesco, lo mal hecho. O sea, para mí fue una reacción casi generacional en contra del arte impuesto por el poder. Segunda cosa, no solamente eso, sino la relación con las tradiciones populares. Y a partir de eso, una estética del plus católico, o del plus catolicismo. Claro. Sí, también en mi trabajo, o sea, yo, por supuesto, yo no vivo de mis obras, porque mi obra es una obra de fractura, no es una obra de mercado del arte, cosa que no me interesa en absoluto. Pero casi durante 40 años yo he estado haciendo el levantamiento de todo el país, he publicado muchos libros sobre cultura popular, y yo me nutro de ese quiche popular, de esa manera de asumir el color, lo popular, donde son otros códigos, pero asumiendo lo popular como hecho contemporáneo. El problema es que lo popular siempre se ha asumido como el pasado, la patria, la conservación de las tradiciones, pero no, no. El hecho popular es un hecho contemporáneo. Y yo me agarro a esos elementos contemporáneos y los meto también en mi fotografía, en las puestas en escena, en las reconstrucciones de Semana Santa. Es una maravilla las posibilidades y, en esencia, ese grito no populista. Yo creo que el problema, o sea, una cosa es lo popular y otra cosa es el populismo, o sea, donde hay elementos extraordinarios mezclados con el barroquismo, el hecho barroco de lo popular es impresionante, y el manejo de color que justamente no está codificado, y entonces yo trato de descodificar los niveles de composición, partiendo de elementos clásicos, que es lo más insólito, y del barroco, el barroco popular como un hecho que me parece que oferta muchísimas cosas. Y otro elemento importante es darle el derecho a la fotografía, quitarle ese yugo de que es la verdad. La fotografía, o sea, es totalmente subjetiva. Entonces introducir un elemento de metáfora dentro del hecho fotográfico de lectura simbólica que le da capas de lectura, o sea, donde la preconcepción de la imagen basada en estudio implica una elaboración de pensamiento simbólico que es interesante, donde tú mezclas elementos de la realidad con elementos simbólicos de otro tipo. ¿Qué libro estás haciendo? Mira, yo después del primer libro, que es un libro de bolsillos tradicional y eso, estoy trabajando ya en un libro casi, un libro ya de un carácter más personal, rompiendo un poco la estructura del libro de bolsillos, que es simplemente una acumulación de fotografías cronológicas, que me parece que no hace ningún aporte, pero también yo estoy harto de los fotolibros. El fotolibro, el papelito, la cosita así, donde es pura forma pero no tiene contenido. Yo creo, yo estoy convencido que el libro tiene que regresar al hecho de la lectura, o sea, no solamente al hecho visual sino que también haya lectura. Entonces yo estoy tratando de estructurar primero un libro donde aparezcan millones de obras colaterales que no aparecen en los libros. Yo por lo menos yo tengo un trabajo de escritura, instalaciones, que no salió en el otro libro, yo quiero poner eso, porque eso hace parte de mi obra. Yo tengo cuadernos donde trabajo, hago caligrafía con sangre de menstruación, bueno, el cuaderno también hace parte de mi trabajo. Pero entonces, está por un lado las imágenes, pero yo quiero estructurar un libro donde hayan textos, justamente estoy hablando conjunto, parece que me hace un texto, estoy aquí justamente, la reunión es para convencerlo que me haga el texto y trabajar con los cuadernos de bocetos. O sea, porque yo creo que el proceso, el proceso creativo, por ejemplo en la revista esta, salen los bocetos y yo creo que aquí está la esencia de la imagen, o sea, la imagen no sale pum, así espontáneamente, sino hay todo un proceso de pensamiento. Dentro de ese proceso de pensamiento siempre se establece como el texto y las imágenes. O un texto introducido, no, yo no quiero trabajar de esa manera. Yo quiero desestructurar el libro donde hay imágenes y de repente, pa, entra un texto. De repente entra un texto de Justo Pastor Mellado, él habla la aproximación que él quiera hacia mi obra y, ¡pam!, salta con imágenes. De repente hay obras recortables que sean como ensamblaje fotográfico, hablar de la portada hacia de otra manera, hasta el encuadrer, el papel justamente. Lo voy a trabajar en papel de este, papel de imprenta, porque yo creo que hasta la escogencia del papel, o sea, ¿por qué siempre es papel glacé? Ah, porque se ve más bonito, es el prueba de la fractura. Yo quiero hacer un libro que sea casi como un libro tipo fanzine, con estética de fanzine, que hayan elementos que se incorporen, que haya papel, papel de imprenta, para cambiar de textura, o sea, un libro donde uno tenga una experiencia, mira, justamente un animal muerto, maravilla, que la encuadernación y que hayan obras adentro que tú puedas armar, recortar, obras armables. Entonces, por eso justamente estoy tratando de cómo hacer un libro, o sea, yo sigo respetando el libro como tal, no quiero caer en el juego del fotolibro, que ya me tiene harto hasta aquí, la dictadura del fotolibro con papelitos y con citas así, o sea, y que sea de contenido, que la gente tenga el juego de lo recortable, pero haya contenido, porque yo creo que la imagen, no solamente la imagen, es el pensamiento fotográfico, y evidentemente, con un aporte de diferentes personas que vean la obra, es una cosa mucho más enriquecedora. En ese sentido, ¿tú tienes alguna relación con la poesía venezolana contemporánea? Sí, o sea, yo ahorita estoy muy relacionado y quedo también, hay una parte poética, hay una parte de, o sea, la idea es justamente trabajarlo de diferentes lecturas, es lo que quisiera trabajar, y a nivel de diseño, también que ver otra intencionalidad, pero insisto, sin caer en la trampa del fotolibro, o sea, cómo hacer algo que tenga una estructura diferente, pero que no sea tanto circo, a mí me preocupa de los fotolibros, el exceso de circo y la falta de contenido, quiero que sea un libro, que sea interesante a nivel formal, pero que tenga contenido, que se lea, o sea, que tú puedas leerlo de diferente manera, o ver el libro, o leer el libro, y que sirva para una aproximación a mi obra, que a mí lo que me interesa es que piense el otro de mi obra, y que sean diferentes maneras de aproximarlo, y además que sean personas que vengan de diferentes disciplinas, eso es un poco la idea que estoy justamente armando ahorita, y que haya hasta visiones también, no solamente de Venezuela, sino, bueno, a gusto por Chile, está Claudi Carrera, textos de venezolanos, para que sea una cosa mucho más interesante, en eso estoy, y el libro se va armando también con el diseño, con los textos, o sea, yo tengo una estructura base, un contenedor, pero ahorita justamente en base a los textos que me den, yo quiero también leer los textos, para que también la forma del libro tenga que ver con el texto, o sea, hasta cambiar de tipografía, de repente el texto tuyo, de gusto, tiene un tipo de tipografía, porque me interesa destacar con esa tipografía, cambiar con tipografía, o sea, pero por ejemplo, cuando tú hablas del cochinillo, y veo la obra esa que me impresiona mucho, sobre el cochinillo colgando, desollado, sustituyo un poco la imagen que en otros lugares, se tiene del cordero, el cordero por un lado, el cordero pascual, y el cordero desollado, y en ese caso hay un cochinillo, que es una manera paródica, me parece, de enfrentar la situación de la víctima, en la escena venezolana en general, hablando ya como una escena, más global, con toda su historia acumulada, en fin, y el juego de palabra entre lo cochino, de la imagen y el cochinillo, que es de consumo popular además. Totalmente, y además ese es el cochino levitando, el concepto de levitar con el cochino, y es justamente ver, o sea, por lo menos yo tengo versiones del cochino, que es el nacimiento del cochino levitando, que es una versión de Botticelli, pero con el cochino, que es una coquilla que se abre, y entonces está el cochino, ese es el cochino levitando, o sea, jugar con la relectura de la propia imagen. Evidentemente, eso tiene que ver con la situación de mi país, o sea, es lo que tú dices, o sea, hay el aspecto simbólico, también del sacrificio, o sea, la imagen del sacrificio, que en el fondo es el cordero de Dios, pero en cochino, y por qué el cochino, porque es un animal rechazado, porque yo trabajo con la cucaracha, o sea, definitivamente se ha estigmatizado una cantidad de animales, y yo siento justamente que a lo diferente siempre se le estigmatiza, y además con los visos de violencia que hay en mi país, o sea, yo inicialmente fui un profeta del desastre, pero mi obra se quedó corta frente a la situación del país, o sea, porque sobrepasó, o sea, la ficción, la realidad sobrepasa a veces la ficción, y yo quisiera que justamente el libro, jugar un poco con eso que hay, de repente, con el asesinato del niño Jesús, una obra que yo tengo, de repente un artículo de periódico, donde una balacera mataron a cinco niños, eso es el asesinato del niño Jesús, entonces jugar también con imágenes, pedazos de noticias, o sea, jugar para ver, o sea, qué se puede lograr con un libro, pero sin la dictadura de un editor, porque aquí el editor soy yo, no es un formato, una editorial que dice, yo quiero este libro, dame el material, yo lo voy a vaciar de esta manera, no, yo voy a vaciar ese libro como yo quiero, y voy a entenderlo como yo quiero, yo creo que es interesante, y por eso me interesa estar alrededor de mucha gente, que yo respeto profundamente filosóficamente, porque van a apostar más a la lectura de la obra. y y y y